muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nos encontramos en call of duty mobile y bueno vamos a jugar el modo de calabaza confirmada que pues bueno salió hace unos días pero no lo había jugado o bueno hasta ahorita jugué con una partida diciendo voy a enterar frío 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 pero si estoy un poquito manquete y bueno prácticamente este vídeo lo estoy grabando después del de rainbow six el de casa golosinas que pues bueno aprovechando y bueno hoy es 31 de octubre cuando estoy estoy grabando este vídeo entonces pues sea un feliz halloween ahí estamos se puso una mina acá no lo sé ni qué puso ese hombre vale 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 como es esto bueno feliz halloween obviamente pues las celebraciones de un de halloween o bueno de todo en general es diferente por el tema de la pandemia pero bueno aún así se puede celebrar esta fecha de los niños y ya está hoy vale para dónde cojo no sé para dónde coger vale mira tiremos esto por acá ahí estamos y las tareas ahí vale bien 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 ahí estamos más por acá ok me a ver que se me subió el fin y eso me iba con con retraso ok no por favor que baje que baje no sé qué qué está pasando con el internet ahora mismo pero pero el pin está súper elevado ahí estamos no vale vamos a activar el señor el señor hermoso vamos a venirnos por acá vamos a usar esto y ahora sí que sí que se venga vale vale esto por acá un poquito más de lo mismo pero porque no se muere de verdad o sea este fin es no sé por qué ahora no está así de malo pero pero bueno vale 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 creo que ya se acabó este bicho ahí estamos y mira vamos a poner este más por aquí por este lado ahora porque no hay son pero que hayan cogido todas las cosas porque de nada serviría entonces que llamar haya matado ese forrón de gente y si ni siquiera cogieron las calabazas a ver no no vale esa cosa me jode un montón no es que claro por dónde me metían no sabía en ese momento por dónde meterme pero bueno lancemos esto para acá vale ahí estamos no sé cómo estoy jugando con lag y con este fin bien malo te uf 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 mira que aparte de detener el pin a veces que se me sube bueno en ese momento lo tengo normal pero estoy sintiendo que se me está la guiando el juego también no no sé no sé a qué se debe pero bueno nunca me había pasado o bueno si me pasó en el vídeo anterior de call of duty ya está sabes no es que dios mío de verdad o sea que esas cosas uy espérate no sé no sé siento que se me está calentando o bueno el calentando el celular no sino que hay de verdad no 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 me da como tan fluido no se lo sé de pronto pues en el vídeo no se nota tanto pero yo sí lo siento así no 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 de verdad no 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 de verdad o sea no me matado a nadie no he matado a nadie al principio de la partida pero de resto no he matado a nadie más que me pasa que me pasa y que 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 no vale 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 ok bueno ya casi ganamos casi llegamos a las 80 bajas así que fue bien por ese punto vale vamos esto rápido no es que está esa torreta y que no me dejas vale a valer que ya ganamos y ya ganamos bueno chicos espero que les haya gustado que les haya encantado recuerda que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción tanto twitter como facebook y si la primera vez que eso no es mis vídeos y no quieres perderte de nada me estoy quedando sin voz yo no sé qué me pasa pero bueno pueden suscribirse y activar muy importante la campanita para que si youtube te notifique de todos los vídeos que esté subiendo de aquí en adelante así que nada chicos un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós 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 ¡Gracias!